Igualmente, de todas formas si queréis ver como hago todo el proceso hasta llegar a la última liga Pegad un pedazo de like a este vídeo que yo me entere ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está una bola! ¡Está una bola! ¡Está una bala! ¡Está una bala! Es buena, buena. ¡Es buena, Marion! ¡Es buena! Es buen Fortnite este ¿Dónde está la lanzadera para cubrirla? Abajo... Abajo del todo en el suelo Lo ves? 1, 2 y 3 Muerto ¡Gougougougou! Usa la lanzadera ¿Dónde? Abajo del todo Vale, bajo del todo, bajo del todo Vale, tengo que tirar la presión suficiente Como para que se vaya Y ahora el otro ya no lo puede Me tengo un tío que me ha andado de lejos Aquí está el otro, mátalo, espérate Está el otro ahí, me ha dado Estamos en zona, eh Pillo todo Bueno, ha tenido una mierda este tío ¿Se está yendo? Si, ¿no? Olea, olea, olea Si no tienes... Vale, vale, vale Me hacen 150 No tenemos lanzadera, no te precipites tampoco ¿Estás con él? ¿Qué? Cada una, sin escudo Vaya ping lleva Hay 26 Muerto Buena Vale, Tommy Gun De puta madre la pillo Vámonos, Spass y Tommy Gun Así worth it, así worth it Vámonos, vámonos Vaya deleteada ese team Bueno, esto es jodido de vida, eh ¿Tienes pescados? Tengo, sí, tengo cuatro naranjas Nada, lo que te rentas un escudo ahora mismo Pero bueno, da igual Estoy rotando, eh No, no se puede hacer doble barret Aquí Joder, tío Puta rata Es que le voy a hacer o lean, tío Me puede hacer doble barret, ahí se Le he quitado 60 ¿Le he dado 150 en la arriba? ¿Uno muerto? Venga, tío, por su normal Sí, sí, estoy bien, estoy bien No te la jodes mucho, estoy bien ¿Puedes? Le he dado una, pero Una bala Muerto Vale, bueno ¡Hala, Dios santo! Tiene más, tiene más, tiene más, tiene más Sí, tiene más Múvete, múvete, múvete Keep moving, keep moving No parece moverte No, no, no Es que me están diciendo ¡Joder, tío! Todo el lobby Pero todo el puto lobby, tío Cuida mis materiales ¿Tienes lanzadera? Ellos sí Eh, creo que no Ellos sí, sí Yo tiene pescados, eh 4, 4, 3 ¿Pero cómo saben dónde estoy? Tienes, tienes metal, eh Para construir No puedo, tío Es que no puedo No me dejan, tío No se ha disparado el lobby No se ha disparado el lobby Si, que habían 20.000 Están disparándome ¿No? ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? Es que siguen, siguen ahí Apuntándome a mí, tío De verdad Me están tirando ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Qué me cuentas, tío? ¿Qué me cuentas, Amadeus? Es que me acabo rusillando Un puto team que estaba abajo, tío Pero los enfermos de arriba, tío No paran de dispararme, tío Si no han tirado 30 C4 No han tirado ninguno, tío Estoy flip ¡Mira esto! Sí, pero a esto les podían disparar o algo, ¿no? ¿Qué va? Si no tienen mi nombre encima No tienen la tarjeta de disparar de aquí, por favor ¡Me cago en la puta! Fue lo mío Bien visto ahí Son dos ¿Uno muerto? Vale, buenísimo Buena, 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 buena Se la ha bugueado de puta De tome y cambró Peces ¡Delante! ¡Deja, deja, deja! No, vale, vale, da igual, da igual No, 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 está bien, está bien Me refería a que no volvieras a mantenerlo si seguía para meterle Pero... Vale O sea, ha parado ¿Qué coño han tirado? Me acaban de matar casi, ¿eh? No, 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 estás bien ¡Muerto! Buena Cuidado con el de adelante, ¿eh? Tío, hay que bajar El de arriba nos va a deletear El de arriba va al de al lado, tío Aquí nos dispara todo, adiós Otro muerto Arriba todo, tienes un tío Me está holdeando Te sigo, ¿eh? Estoy contigo ¿Me puedes abrir? Vale Tengo que recargar al flanco ¿Me puedes ir abriendo? Vale, no cierres Nos disparan Voy a bajar He bajado un poco Cuidado con el tío que tienes arriba, ¿eh? Me quedan 100 de max, aplaudo Estoy contigo Me quedan... No me quedan materiales Toma Arriba Vale, bajo Bajo, bajo del todo Me llevo una kill por aquí free Una kill, mía Tiene peces, tiene peces, tiene peces No tiene, tío No he llegado, tío Está bien, está bien Está de puta madre, vine Está de puta madre, bro No lo pregunto No pregunto 7 kills No sé, loco Qué rey Es muy difícil ganar, bro Porque La gente se vuelve loca por el high Y nos tiran todo Nos han metido una torta Bro, tirándonos todo Me ha dejado que venga Me ha dejado que venga